Mujeres que corren con los lobos. Clarisa Pincola Estés. Capítulo 10. El agua clara. El alimento de la vida creativa. La creatividad cambia de forma. En determinado momento tiene una forma y al siguiente tiene otra. Es como un espíritu deslumbrador que se nos aparece a todos, pero que no se puede describir, pues nadie se pone de acuerdo acerca de lo que se ha visto en medio de aquel brillante resplandor. ¿Son el manejo de los pigmentos y los lienzos, o los desconchados de la pintura y el papel de la pared, unas pruebas de su existencia? ¿Qué tal el papel y la pluma, los macizos de flores que bordean la calzada del jardín, o la construcción de una universidad? Sí, por supuesto. ¿Planchar bien un cuello de camisa? ¿Organizar una revolución? También. ¿Tocar amorosamente las hojas de una planta? ¿Consertar el acuerdo de tu vida? ¿Cerrar el telar? ¿Encontrar la propia voz? ¿Amar bien a alguien? También. Sostener en brazos el cálido cuerpo de un recién nacido, educar a un niño hasta la edad adulta, ayudar a una nación a levantarse? También. ¿Cuidar el matrimonio como el vergel que efectivamente es? ¿Excavar en busca del oro de la psique? ¿Encontrar una palabra hermosa? ¿Confeccionar una cortina de color azul? Todo eso es fruto de la vida creativa. Todas estas cosas pertenecen a la mujer salvaje, al río bajo el río que fluye incesantemente hacia nuestra vida. Algunos dicen que la vida creativa está en las ideas y otros dicen que está en las obras. En la mayoría de los casos, da la impresión de encontrarse en un ser sencillo. No es la virtud, aunque eso está muy bien. Es el amor, es amar algo, tanto si es una persona como si es una palabra, una imagen, una idea, la tierra o la humanidad. Hasta el extremo de que todo lo que se pueda hacer con lo sobrante sea una creación. No es cuestión de querer, no es un acto individual de voluntad, es simplemente algo que se tiene que hacer. La fuerza creativa discurre por el terreno de nuestra psique, buscando los huecos naturales, los arroyos que existen en nosotras. Nosotras nos convertimos en sus tributarios, en sus cuencas. Somos sus estanques, sus charcos, sus corrientes y sus santuarios. La fuerza creativa salvaje discurre por los lechos que tengamos, por los innatos y por los que nosotras cavamos con nuestras propias manos. No tenemos que llenarlos, solo tenemos que construirlos. En la tradición arquetípica se tiene la idea de que si alguien prepara un lugar psíquico especial, el ser, la fuerza creativa, la fuente del alma se enterará, se abrirá camino hacia él y establecerá en él su morada. Tanto si esta fuerza es convocada por el bíblico, sigue adelante y prepara un lugar para el alma, como si lo es por una voz que, como en la película Fiel of Dreams, en la que un campesino oye una voz que lo insta a construir un campo de golf para los espíritus de los jugadores difuntos, le dice, si lo construyes, ellos vendrán. El hecho de preparar un lugar adecuado propicia la venida de la gran fuerza creativa. En cuanto este gran río subterráneo encuentra sus estuarios y sus brazos en nuestra psique, nuestra vida creativa se llena y se vacía. Sube y baja en las distintas estaciones exactamente igual que un río salvaje. Estos ciclos dan lugar a que las cosas se hagan, se alimenten, decaigan y mueran a su debido tiempo una y otra vez. La creación de algo en un punto determinado del río alimenta a los que se acercan a él, a las criaturas que se encuentran corriente abajo y a las del fondo. La creatividad no es un movimiento solitario. En eso estriba su poder. Cualquier cosa que toque, quienquiera que la oiga, la vea o la perciba, lo sabe y se alimenta. Es por eso por lo que la contemplación de la palabra, la imagen o la idea creativa de otras personas nos llena y nos inspira en nuestra propia labor creativa. Un solo acto creativo tiene el poder de alimentar a todo un continente. Un acto creativo puede hacer que un torrente traspase la piedra. Por esta razón, la capacidad creativa de una mujer es su cualidad más valiosa, pues se ve por fuera y la alimenta por dentro a todos los niveles, psíquico, espiritual, mental, emotivo y económico. La naturaleza salvaje derrama incesantes posibilidades. Actúa a modo de canal del parto, confiere fuerza, apaga la sed, sacia nuestra hambre de la profunda vida salvaje. En una situación ideal, el río creativo no tiene ningún dique y ningún desvío y sobre todo no se utiliza indebidamente. El río de la mujer salvaje nos alimenta y nos convierte en unos seres que son como ella, dadores de vida. Mientras nosotras creamos, este ser salvaje y misterioso nos crea a su vez y nos llena de amor. Somos llamadas a la vida de la misma manera que las criaturas lo son por el sol y el agua. Estamos tan vivas que damos vida a nuestra vez. Estallamos, florecemos, nos dividimos y multiplicamos, fecundamos, incubamos, transmitimos, ofrecemos. Está claro que la creatividad demana de algo que se levanta, rueda, avanza impetuosamente y se derrama en nosotras, no de algo que permanece inmóvil esperando, aunque sea de manera tortuosa e indirecta, que nosotras encontremos el camino que conduce hacia él. En este sentido jamás podemos perder nuestra creatividad. Está siempre ahí, llenándonos o chocando con cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Si no encuentra ninguna salida para llegar hasta nosotras, retrocede, hace acopio de energía y enviste con fuerza hasta que consigue abrir una brecha. La única manera de evitar su insistente energía consiste en levantar constantes barreras contra ella o dejar que la negligencia y el negativismo destructivo la envenenen. Si buscamos con ansia la energía creativa, si tenemos problemas con el dominio de la fertilidad, la imaginación y la ideación, si tenemos dificultades para centrarnos en nuestra visión personal, actuar en consecuencia o llevarla a su cumplimiento, significa que algo ha fallado en la confluencia entre las fuentes y el afluente. A lo mejor, nuestras aguas creativas discurren a través de un ambiente contaminado en el que las formas de vida de la imaginación mueren antes de alcanzar la madurez. Con harta frecuencia, cuando una mujer se ve despojada de su vida creativa, todas estas circunstancias se encuentran en la raíz de la situación. Hay también otras posibilidades más insidiosas. A lo mejor, una mujer admira tanto las cualidades de otra y o los aparentes beneficios adquiridos o recibidos por otra, que se convierte en una experta en el arte de la imitación y se conforma tristemente con ser una mediocre copia en lugar de desarrollar las propias cualidades hasta sus más absolutas y sorprendentes profundidades. A lo mejor, la mujer está atrapada en una adoración o una hiperfascinación por sus heroínas y no sabe cómo socavar sus inimitables dones. A lo mejor, tiene miedo porque las aguas son muy profundas, la noche es oscura y el camino es muy largo, justo las condiciones necesarias para el desarrollo de las valiosas y originales cualidades propias. Puesto que la mujer salvaje se encuentra en el río bajo el río cuando fluye hacia nosotras, nosotras también fluimos. Si la abertura que va de ella a nosotras está bloqueada, nosotras también nos bloqueamos. Si sus corrientes están envenenadas por culpa de nuestros complejos negativos interiores, del ambiente o de las personas que nos rodean, los delicados procesos que configuran nuestras ideas también se contaminan. Y entonces somos como un río moribundo, lo cual no se puede pasar por alto, pues la pérdida de una clara corriente creativa constituye una crisis psicológica y espiritual. Cuando un río está contaminado, todo empieza a morirse, porque tal como sabemos por la biología medioambiental, cada forma de vida depende de todas las demás. Sí, en un río de verdad, la juncia de la orilla adquiere una coloración marrón debido a la falta de oxígeno. Los pólenes no encuentran nada lo suficientemente vigoroso para que se pueda fecundar. El llantén cae sin dejar entre sus raíces el menor espacio para los nenúfares. A los sauces no les crecen amentos. Los tritones no encuentran pareja y las efímeras no se reproducen. Por eso los peces no brincan fuera del agua, los pájaros no se zambullen y los lobos y otras criaturas que se acercan al río para refrescarse se van a otro sitio o se mueren por haber bebido agua corrompida o haber devorado una presa que a su vez se había alimentado con las moribundas plantas de la orilla. Cuando la creatividad se queda estancada de alguna manera el resultado siempre es el mismo ausencia de frescor debilitamiento de la fertilidad imposibilidad de que las formas inferiores de vida vivan en los intersticios de las formas de vida superiores imposibilidad de producir una idea en contraposición a otra de incubar, de engendrar nueva vida. Entonces nos sentimos enfermas y queremos seguir adelante. Vagamos sin rumbo fingiendo que nos la podemos arreglar sin la lujuriante vida creativa o bien simulándola. Pero no podemos y no debemos. Para que regrese la vida creativa hay que limpiar y clarificar las aguas. Tenemos que adentrarnos en el fango purificar los elementos contaminados abrir de nuevo las aberturas proteger la corriente de futuros daños. Entre los pueblos de habla española se narra un antiguo cuento llamado La Llorona. Algunos dicen que su origen se remonta al siglo XVI cuando los conquistadores invadieron los pueblos aztecas de México pero es mucho más antiguo que eso. El cuento gira en torno al río de la vida que se convirtió en un río de muerte. La protagonista es una cautivadora mujer del río fértil y generosa que crea a partir de su propio cuerpo. Es pobre, sobrecogedoramente hermosa pero rica de alma y espíritu. La Llorona es un cuento muy extraño pues sigue evolucionando a través del tiempo como si tuviera una vida interior propia. Como una gigantesca de una móvil de arena que avanza por el territorio devora cualquier cosa que se le ponga por delante y construye con ella y encima de ella hasta que la tierra se convierte en parte de su propio cuerpo. El cuento se cimenta sobre las cuestiones psíquicas de cada generación. A veces La Llorona se narra como un cuento acerca de C. Malinali o Malinche la indígena que según se dice fue la intérprete y amante del conquistador Hernán Cortés. Pero la primera versión que yo oí de La Llorona la describía como la protagonista de una guerra sindical en los bosques del norte donde yo me crié. La siguiente vez que oí contar el cuento La Llorona se enfrentaba a un adversario implicado en la repatriación forzosa de mexicanos desde Estados Unidos en los años 50. En el sudoeste me contaron distintas versiones del cuento una de ellas perteneciente a los campesinos de la antigua concesión territorial española quienes aseguraban que la protagonista había participado en las guerras de las concesiones territoriales de Nuevo México y era una pobre pero hermosa hija de un español de la que se aprovechó un acaudalado constructor. Después está la versión de los fantasmas La Llorona bajimiendo de noche por un estacionamiento de caravanas La de la prostituta enferma de sida La Llorona que ejerce su oficio en la Town River de Austin Pero la versión más sorprendente me la contó un niño Primero le relataré la línea argumental de los grandes cuentos de La Llorona y después el asombroso sesgo del cuento La Llorona Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto Ella le da dos hijos pero él no se digna casarse con ella Un día él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas Le araña el rostro se araña el suyo le rasga la ropa y se rasga la suya Toma a sus hijitos corre con ellos al río y los arroja al agua Los niños se ahogan La Llorona cae desesperada de rodillas en la orilla del río y se muere de pena El hidalgo regresa a España y se casa con la rica El alma de la Llorona asciende al cielo Allí el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo Pues ha sufrido mucho Pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río Y por esta razón hoy se dice que la Llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento e introduce los largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos Y por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche Pues la Llorona los podría confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre Y ahora vamos a una Llorona moderna A medida que la cultura va experimentando los efectos de distintas influencias nuestra forma de pensar nuestras actitudes y nuestros temas de interés cambian también Y lo mismo ocurre con el cuento de la Llorona Cuando el año pasado estuve en Colorado recogiendo cuentos de fantasmas Dani Salazar, un niño de 10 años sin dientes frontales unos pies surrealísticamente grandes y un cuerpo huesudo destinado a ser muy alto algún día me contó esta versión Me dijo que la Llorona no mató a sus hijos por las razones que se indican en la versión antigua No, no, me aseguró Dani La Llorona se fue con un rico hidalgo que tenía unas fábricas río abajo Pero algo falló Durante su embarazo la Llorona bebió agua del río Sus hijos que eran gemelos nacieron ciegos y con los dedos palmeados porque el Hidalgo había envenenado el río con los desechos de sus fábricas El Hidalgo le dijo a la Llorona que no la quería ni a ella ni a sus hijos Se casó con una mujer muy rica a la que le encantaban los productos de la fábrica La Llorona arrojó a los niños al río para que no tuvieran que sufrir las penalidades de la vida e inmediatamente después cayó muerta de pena Fue al cielo pero San Pedro le dijo que no podía entrar a no ser que encontrara las almas de sus hijos Ahora la Llorona busca incesantemente a sus hijos en el río contaminado pero apenas puede ver nada pues el agua está muy sucia y oscura Ahora su espíritu recorre el fondo del río con sus largos dedos y ella vaga por la orilla del río llamando incesantemente a sus hijos La contaminación del alma salvaje La Llorona pertenece a la categoría de cuentos que las cantadoras y cuentistas de nuestra familia llaman templones es decir, cuentos que producen escalofríos No cabe duda de que son entretenidos pero su propósito es el de provocar en los oyentes un estremecimiento de conciencia que los lleve a la reflexión la meditación y la acción Cualesquiera que sean los motivos de los cambios que se hayan introducido en el relato a lo largo del tiempo el tema central sigue siendo el mismo la destrucción de lo femenino fértil tanto si la contaminación de la belleza salvaje se produce en el mundo interior como si ocurre en el mundo exterior la contemplación de lo que sucede resulta dolorosa A veces en la cultura moderna consideramos que lo uno es mucho más devastador que lo otro pero ambas cosas son igualmente graves Aunque yo a veces cuento las dos versiones de este relato en otros contextos cuando la narración se interpreta como una metáfora del deterioro de la corriente creativa el hecho de comprenderlo provoca en todo el mundo tanto en los hombres como en las mujeres un hondo estremecimiento Si vemos en este cuento el reflejo del estado de la psique de una mujer individual comprenderemos muchas cosas acerca del debilitamiento y el mal logro del proceso creativo de una mujer Como en otros cuentos que terminan mal la narración sirve para enseñarle a la mujer lo que no tiene que hacer y cómo retractarse de las elecciones equivocadas para poder reducir el impacto negativo Por regla general siguiendo el rumbo psicológico contrario al elegido por la protagonista del cuento podemos aprender a capear el temporal en lugar de ahogarnos en él El cuento utiliza la metáfora de la bella mujer y del puro río de la vida para describir el proceso creativo femenino en su estado normativo Pero aquí cuando se entremezclan con un ánimos destructivo tanto la mujer como el río se deterioran y entonces la mujer cuya vida creativa está menguando experimenta como la llorona una sensación de envenenamiento y deformación y un deseo de matarlo todo Posteriormente se ve empujada a una búsqueda aparentemente interminable entre las ruinas de su antiguo potencial creativo Para enderezar la ecología psíquica de la mujer el río se tiene que volver a limpiar No es la calidad de nuestros productos creativos lo que nos interesa en este cuento sino el reconocimiento individual del valor de las propias facultades y los métodos necesarios para poder cuidar de la vida creativa que las rodea Detrás de las acciones de escribir pintar pensar curar hacer guisar conversar sonreír realizar está siempre el río bajo el río que alimenta todo lo que hacemos En la simbología las grandes extensiones de agua representan el lugar en el que se cree que tuvo origen la vida En el sudoeste hispano de Estados Unidos el río simboliza la capacidad de vivir auténticamente Se le llama la madre la madre grande la mujer grande cuyas aguas discurren no solo por las acequias y los lechos de los ríos sino que también se derraman sobre los cuerpos de las mujeres cuando nacen sus hijos El río se ve como la gran dama que pasea por la tierra con una holgada falda azul y plata y a veces oro que se tumba en el suelo para fertilizarlo Algunas de mis viejas amigas del sur de Texas dicen que el río grande jamás podría ser un río macho sino que es un río hembra ¿Qué otra cosa podría ser un río dicen entre risas sino la dulce acequia entre los muslos de la tierra? En el norte del Nuevo México cuando hay tormenta o viento o cuando se produce una repentina inundación se habla del río como si éste fuera una mujer sexualmente excitada que en su ardor se apresurará a tocar todo lo que puede para hacerlo crecer Vemos por tanto que en este caso el río simboliza una forma de generosidad femenina que estimula excita y apasiona Los ojos de las mujeres se enciende cuando crean sus palabras cantan alegremente sus rostros resplandecen de vida y hasta parece que se intensifica el brillo de su cabello la idea les excita las posibilidades las estimulan el pensamiento las apasiona y al llegar a este punto tal como ocurre con el gran río tienen que fluir sin interrupción por su incomparable camino creativo eso es lo que hace que las mujeres se sientan satisfechas y esta es la situación del río que vivió la llorona antes de que tuviera lugar la destrucción pero a veces como en el cuento la vida creativa de una mujer es confiscada por algo que quiere hacer cosas pertenecientes al ego y exclusivamente para el ego unas cosas que no poseen valor espiritual duradero a veces las presiones de la cultura a la que pertenece la mujer dicen que sus ideas creativas son inútiles que nadie las querrá que de nada sirve que siga adelante eso es una contaminación es como verter plomo al cauce del río eso es lo que envenena la psique la satisfacción del ego es permisible e importante en sí misma pero lo malo es que el hecho de vomitar los complejos negativos ataca toda la frescura la novedad el potencial el carácter recién nacido las cosas en fase de crisálida la laguna y también lo que está en fase de crecimiento lo viejo y lo venerado cuando falta demasiada alma o se produce un exceso de fabricación espuria los desechos tóxicos se vierten a las puras aguas del río y destruyen no sólo el impulso sino también la energía creativa el envenenamiento del río existen muchos mitos acerca de la contaminación y el taponamiento de lo creativo y lo salvaje tanto los que se refieren a la contaminación de la pureza representada por la perjudicial niebla que una vez se extendió sobre la isla de lesia donde se guardaban las madejas con que las moiras tejían la vida de los seres humanos como si son relatos acerca de los hombres malvados que cegaban los pozos de las aldeas provocando con ellos sufrimientos y muerte dos de los cuentos más profundos son los modernos Jean de Floret y Manon en dichos cuentos dos hombres con intención de apoderarse de la tierra que un pobre jorobado su mujer y su hijita intentan vivificar con flores y árboles ciegan la fuente que alimenta ese terreno provocando la destrucción de aquella bondadosa y trabajadora familia el efecto más común de la contaminación en la vida creativa de las mujeres es la pérdida de la vitalidad lo cual destruye la capacidad de una mujer de crear allá afuera en el mundo aunque en los ciclos de la saludable vida creativa de una mujer hay veces en que el río de la creatividad desaparece durante algún tiempo bajo tierra algo se desarrolla a pesar de todo entonces incubamos la sensación es muy distinta de la que produce una crisis espiritual en un ciclo natural puede haber inquietud e impaciencia pero jamás se experimenta la sensación de que el alma salvaje se está muriendo podemos establecer la diferencia examinando nuestras expectativas aunque nuestra energía creativa esté paralizada por una larga incubación nosotras seguimos esperando con ansia el resultado percibimos los crujidos y las vibraciones de esta nueva vida que da vueltas y zumba en nuestro interior no nos sentimos desesperadas no embestimos ni agarramos ávidamente en cambio cuando la vida creativa se muere porque no cuidamos la salud del río la situación es muy distinta entonces sentimos exactamente lo mismo que el río moribundo experimentamos pérdida de energía y nos sentimos cansada nada se arrastra nada es fangoso nada deja hojas nada se enfría ni se calienta nos volvemos espesas y lentas en sentido negativo y estamos envenenadas por la contaminación o por una acumulación de tareas atrasadas y un estancamiento de todas nuestras riquezas todo parece contaminado turbio y tóxico cómo se puede haber contaminado la vida creativa de una mujer toda esta embarradura de la vida creativa invade las cinco fases de la creación la inspiración la concentración la organización la puesta en práctica y el mantenimiento las mujeres que han perdido una o más fases dicen que no se les ocurre nada nuevo útil o empático se distraen fácilmente con aventuras amorosas demasiado trabajo demasiados juegos demasiado cansancio o temor al fracaso a veces no pueden amalgamar toda la mecánica de la organización y su proyecto queda diseminado y fragmentado en cien lugares distintos a veces los problemas surgen como consecuencia de la ingenuidad con que una mujer se plantea su propia extroversión cree que por actuar un poco en el mundo exterior ha hecho algo importante pero eso equivale a hacer los brazos pero no las piernas o la cabeza de una cosa y considerarla terminada la mujer se siente necesariamente incompleta a veces una mujer tropieza con su propia introversión y se limita a desear que las cosas existan a veces puede creer que el simple hecho de pensar una idea ya es suficiente y no es necesaria ninguna otra manifestación exterior lo malo es que aún así se siente desposeída e incompleta todas estas cosas son manifestaciones de la contaminación del río lo que se fabrica no es la vida sino algo que la entorpece otras veces la mujer se siente atacada por los que la rodean o por las voces que le martillean la cabeza diciendo tu trabajo no está lo bastante bien no es suficientemente bueno no es suficientemente tal cosa o tal otra es demasiado demasiado infinitesimal demasiado insignificante requiere demasiado tiempo es demasiado fácil demasiado duro todo eso es como verter cadmio a las aguas del río hay otro cuento que describe el mismo proceso pero utiliza otro simbolismo en un episodio de la mitología griega los dioses decretan que unas aves llamadas arpías castiguen a un tal finio cada vez que a finio le servían la comida por arte de magia la bandada se acercaba le robaba parte de la comida desperdigaba otra parte y manchaba con sus excrementos el resto dejando al pobre hombre muerto de hambre esta contaminación literal se puede entender también en sentido figurado como una serie de complejos del interior de la psique cuya única razón de ser es enredar las cosas este cuento es un típico temblón nos hace estremecer pues todas conocemos y hemos experimentado esta situación el síndrome de la arpía destruye por medio de la denigración todas las cualidades y todos los esfuerzos de una mujer utilizando un diálogo interior extremadamente despectivo a una mujer se le ocurre una idea y la arpía se le caga encima creo que voy a hacer tal cosa o tal otra dice la mujer la arpía le contesta menuda idiotez eso no le interesa a nadie es tan simple que hasta da risa mira bien lo que te digo tus ideas son una bobada la gente se reirá no tienes nada que decir así hablan las arpías los pretextos son otra forma de contaminación a muchas escritoras pintoras bailarinas y otras artistas les he oído alegar todos los pretextos que se han inventado los seres humanos desde que el mundo es mundo lo resolveré cualquier día de estos y entre tanto la mujer sonríe para disimular su depresión procuro estar ocupada he intentado escribir un poquito el año pasado hasta escribí dos poemas y en los últimos 18 meses he terminado un cuadro y he pintado parcialmente otro y además la casa los niños el marido mi amigo el gato el niño pequeño exigen toda mi atención lo superaré no tengo dinero no tengo tiempo no consigo buscar un hueco no puedo empezar hasta que tenga los mejores y los más caros instrumentos o experiencias ahora mismo no me apetece no estoy de humor necesito por lo menos un día de tiempo para hacerlo es que es que el incendio del río allá en los años 70 el río cuya hoja a su paso por Cleveland estaba tan contaminado que empezó a arder la corriente creativa contaminada puede estallar de repente en un incendio tóxico que no sólo queme el combustible de la basura del río sino que convierta también en cenizas todas las formas de vida la acción simultánea de un número excesivo de complejos psíquicos puede provocar unos daños inmensos en el río los complejos psicológicos negativos se yerguen y ponen en tela de juicio la valía la intención la sinceridad y el talento de la mujer también le envían inequívocos mensajes según los cuales tiene que ganarse la vida haciendo cosas que la agoten no le dejen tiempo para crear y destruyan su voluntad de imaginar algunos de los robos y castigos preferidos que los malévolos complejos imponen a la creatividad de las mujeres giran en torno a la concesión al yo del alma de tiempo para crear en un lejano y nebuloso futuro o a la promesa de que cuando la mujer disponga de varios días seguidos libres empezará finalmente la juerga pero todo es mentira el complejo no tiene la menor intención de cumplir las promesas es otra manera de asfixiar el impulso creativo las voces también pueden susurrar solo si obtienes un doctorado tendrás un trabajo como Dios manda solo si te alaba la reina solo si recibes tal o cual galardón solo si te publican unos trabajos en tal o cual revista solo si 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 todos estos condicionales equivalen a atiborrar el alma de comida basura una cosa es comer lo que sea y otra muy distinta alimentarse como es debido con mucha frecuencia la lógica del complejo tiene muchos fallos aunque este intenta convencer a la mujer de lo contrario uno de los mayores problemas del complejo creativo es la acusación de que cualquier cosa que haga la mujer no dará resultado porque no piensa con lógica no es lógica y lo que ha hecho hasta la fecha no es lógico por cuyo motivo está condenado al fracaso ante todo las fases iniciales de la creación no son lógicas ni tienen por qué serlo si el complejo consigue con eso paralizar a la mujer ya la tiene atrapada dile que se siente y se esté quieto o que se vaya hasta que hayas terminado recuerda que si la lógica imperara en el mundo todos los hombres montarían a caballo a mujeriegas he visto a muchas mujeres trabajar largas horas en actividades que despreciaban para poder permitirse el lujo de comprar objetos muy caros para sus casas sus parejas o sus hijos a tal fin apartaban a un lado sus extraordinarias cualidades he visto a muchas mujeres empeñarse en limpiar toda la casa antes de sentarse a escribir y tú ya sabes lo que ocurre con las tareas domésticas que nunca se terminan es un método infalible para obstaculizar la creatividad de una mujer la mujer tiene que cuidar de que una responsabilidad excesiva o una respetabilidad excesiva no le roben los necesarios descansos ritmos y éxtasis creativos tiene que plantar firmemente los pies en el suelo y decir que no a la mitad de las cosas que ella cree que tendría que hacer el arte no se puede crear solo en momentos robados la dispersión de los planes y los proyectos como por obra del viento se produce cuando una mujer intenta organizar una idea creativa y ésta se le escapa volando una y otra vez y cada vez se vuelve más confusa y desordenada no le sigue la pista de una forma concreta porque le falta tiempo para anotarlo todo por escrito y organizarlo o está tan ocupada en otras cosas que pierde su sitio y no puede recuperarlo es posible también que el proceso creativo de una mujer sea mal interpretado o despreciado por quienes la rodean de ella depende informarles de que cuando sus ojos miran de aquella manera no significa que sea un solar vacío a la espera de ser ocupado significa que está sosteniendo en equilibrio un enorme castillo de naipes de ideas sobre la punta de un solo dedo y está uniendo cuidadosamente todos los naipes entre sí por medio de un poco de saliva y unos diminutos huesos de cristal y si consigue depositarlo sobre la mesa sin que se caiga o se desmorone podrá crear una imagen del mundo invisible hablarle en este momento equivale a levantar un viento de arpía capaz de derribar toda la estructura hablarle en ese momento es romperle el corazón pero una mujer puede provocarse ella misma este resultado convenciéndose de la inutilidad de sus ideas hasta conseguir que éstas pierdan la capacidad de despertar su entusiasmo o mostrándose complaciente con las personas que le arrebatan subrepticiamente sus herramientas y sus materiales creativos o olvidando simplemente comprar el equipo necesario para la realización de su trabajo o deteniéndose y volviendo a empezar muchas veces o permitiendo que todo el mundo y su gato la interrumpan cuando les apetezca hasta que todo el proyecto se derrumba si la cultura en la que vive una mujer ataca la función creativa de sus miembros si parte por la mitad o destroza algún arquetipo o pervierte su propósito o su significado todo ello se incorporará en estado destrozado en la psique de sus miembros como una fuerza con el ala rota y no como una fuerza sana rebosante de vitalidad y de posibilidades cuando se activan en la psique de una mujer estos elementos lesionados que guardan relación con su vida creativa y con la forma de alimentarla es difícil comprender que es lo que ocurre sufrir un complejo es como estar en el interior de una bolsa negra todo está oscuro y la mujer no puede ver lo que la tiene atrapada solo sabe que algo la ha capturado entonces nos sentimos transitoriamente incapaces de organizar nuestros pensamientos o nuestras prioridades y como unas criaturas encerradas en unas bolsas empezamos a actuar sin pensar aunque el hecho de actuar sin pensar puede ser muy útil algunas veces en este caso no lo es en el transcurso de una creación envenenada o estancada la mujer finge dar de comer al yo del alma procura no prestar atención al estado del ánimos le echa un poco de taller por aquí y le suelta un poco de lectura por allá pero al final no hay chicha la mujer no engaña a nadie más que a sí misma por consiguiente cuando se muere este río lo hace sin su corriente sin su fuerza vital los hindúes dicen que sin chakti la personificación de la fuerza vital femenina siva que es la que preside la capacidad de actuar se convierte en un cadáver ella es la energía vital que impulsa el principio masculino y este a su vez impulsa la actividad en todo el mundo vemos por tanto que en el río tiene que haber un equilibrio razonable entre las contaminaciones y las purificaciones so pena de que se convierta en nada pero para poder hacerlo el ambiente inmediato tiene que ser alimenticio y accesible en cuestiones de supervivencia está demostrado que cuanto más escaseen los requisitos esenciales el alimento el agua la seguridad y la protección tanto más se reducen las alternativas y cuantas menos alternativas haya tanto más se reducirá la vida creativa pues la creatividad se nutre de las múltiples e interminables combinaciones de todas las cosas el hidalgo destructor del cuento es una parte muy profunda pero inmediatamente identificable de una mujer herida es su ánimos que la induce que la induce a luchar no por crear muchas veces ni siquiera llega a este punto sino por obtener un permiso claro un sólido sistema interno para crear a voluntad un ánimo saludable tiene que participar en el trabajo del río y así debe ser cuando está bien integrado es el que nos ayuda y vigila para ver si se tiene que hacer algo pero el ánimos no es imparcial en el cuento de la llorona se hace con el poder impide el desarrollo de una vida nueva de vital importancia e insiste en dominar la vida de la psique cuando un ánimos maligno adquiere semejante poder una mujer puede despreciar su propio trabajo o en el otro extremo simular que desarrolla un trabajo de verdad cuando ocurre algo de eso a una mujer cada vez se le ofrecen menos alternativas creativas el ánimos aprovecha entonces para avasallar a la mujer despreciar su trabajo y desautorizarla de una u otra forma y eso lo hace destruyendo el río primero examinaremos los parámetros del ánimos en general y después veremos de qué manera se deteriora la vida creativa de una mujer y qué es lo que puede y debe hacer al respecto la creatividad tiene que ser un claro acto de conciencia sus acciones reflejan la claridad del río el ánimos que constituye la base de la acción exterior es el hombre del río es el mayordomo es el cuidador y protector del agua el hombre del río antes de poder comprender lo que ha hecho el hombre del cuento del cuento de la llorona contaminando el río tenemos que saber que lo que él representa está destinado a ser un conjunto de ideas positivos en la psique de una mujer según la clásica definición junguiana el ánimos de género masculino es la fuerza del alma de las mujeres sin embargo la observación personal ha inducido a muchas psicoanalistas entre las que yo me incluyo a refutar la visión clásica y a afirmar en su lugar que la fuerza revivificadora de las mujeres no es masculina ni ajena a ella sino femenina y familiar pese a ello creo que el concepto masculino de ánimos tiene una gran relevancia existe una enorme correlación entre las mujeres que no se atreven a crear que temen manifestar sus ideas ante el mundo o bien lo hacen de una manera irrespetuosa o sin orden ni concierto y sus sueños los cuales pueden contener muchas imágenes de hombres heridos o que causan heridas en cambio los sueños de las mujeres dotadas de una fuerte capacidad de manifestación exterior suelen girar en torno a una vigorosa figura masculina que aparece repetidamente con distintos disfraces el ánimos se puede considerar más bien una fuerza que ayuda a las mujeres a afirmarse en el mundo exterior el ánimos ayuda a la mujer a exponer sus pensamientos y sentimientos interiores específicamente femeninos de una manera concreta emocional sexual económica y creativa y también de otras maneras en lugar de hacerlo según un esquema calcado de un desarrollo masculino estándar culturalmente impuesto en una cultura determinada las figuras masculinas de los sueños femeninos parecen indicar que el ánimos no es el alma de las mujeres sino algo de desde y para el alma de las mujeres en su forma equilibrada y no pervertida es un hombre puente esencial esta figura posee a menudo unas prodigiosas cualidades que lo inducen a entrar en acción como portador y puente es algo así como un mercader del alma importa y exporta conocimientos y productos elige lo mejor de lo que se le ofrece concierta el mejor precio supervisa la honradez de las transacciones sigue con tesón todo el procedimiento y lo lleva a feliz término otra manera de interpretarlo podría consistir en imaginar que la mujer salvaje el yo del alma es la artista y el ánimos es el brazo del artista la mujer salvaje es el chofer y el ánimos es el que empuja el vehículo ella escribe la canción y él la orquesta ella imagina y él le da consejos sin él la mujer crea la comedia en su imaginación pero nunca la escribe y la obra jamás se representa sin él aunque el escenario esté lleno a rebosar de actores el telón jamás se levanta y la marquesina del teatro no se ilumina si tuviéramos que traducir el saludable ánimos a una metáfora española diríamos que es el agrimensor que conoce la configuración del terreno y con su compás y su hilo mide la distancia entre dos puntos define los bordes y establece los límites yo lo llamo también el jugador el que estudia y sabe cómo y dónde colocar la ficha para obtener puntos y ganar esos son algunos de los más importantes aspectos de un ánimos vigoroso por consiguiente el ánimos recorre el camino entre dos territorios y a veces tres el mundo subterráneo el mundo interior y el mundo exterior el ánimos que conoce muy bien todos los mundos envuelve y transporta todos los sentimientos y las ideas de una mujer por todos esos trechos y en todas direcciones le trae a la mujer ideas de allí afuera y traslada las ideas del yo del alma de la mujer al mercado del otro lado del puente para sacarles provecho sin el constructor y el conservador de este puente terrestre la vida interior de la mujer no puede manifestarse con fuerza en el mundo exterior no hace falta llamarlo ánimos se le puede designar con las palabras o las imágenes que una quiera pero no olvidemos que hay actualmente dentro de la cultura femenina un cierto recelo hacia lo masculino que para algunas mujeres es un temor a necesitar lo masculino y para otras una dolorosa recuperación tras haber sido aplastadas en cierto modo por él por regla general el recelo es fruto de unos traumas causados por la familia y la cultura en las épocas en que las mujeres eran tratadas como siervas y no como personas unos traumas que ahora están a duras penas empezando a sanar aún está fresca en la memoria de la mujer salvaje la época en que las mujeres de talento eran apartadas a un lado cual si fueran basura en que una mujer no podía tener ninguna idea a no ser que la inculcara en secreto y la hiciera fructificar en un hombre que posteriormente la presentara al mundo como propia pero yo creo en último extremo que no podemos rechazar ninguna metáfora que nos ayude a ver y hacer yo no me fiaría mucho de una paleta en la que faltara el rojo el azul el amarillo el blanco o el negro y tú tampoco el ánimos es un color primario de la paleta de la psique femenina por consiguiente en lugar de ser la naturaleza del alma de las mujeres el ánimos o la naturaleza contrasexual femenina es una profunda inteligencia psíquica con capacidad de actuación viaja entre los mundos entre los distintos nodos de la psique esta fuerza tiene la capacidad de sacar al exterior y llevar a la práctica los deseos del ego de estimular la creatividad femenina de una manera visible y concreta el aspecto clave de un desarrollo positivo del ánimos es la manifestación efectiva de los impulsos las ideas y los pensamientos interiores cohesivos aunque aquí estemos hablando de un desarrollo positivo del ánimos hay que hacer también una advertencia el ánimos integral se desarrolla con plena conciencia y con un exhaustivo autoexamen si no se examinan cuidadosamente los propios motivos y apetitos a cada paso del camino el resultado será un ánimos muy poco desarrollado y este ánimos del etéreo puede llevar y llevará insensatamente a la práctica los impulsos no examinados del ego sacando a la superficie distintas ambiciones absurdas y dando satisfacción a una miriada de apetitos no examinados además el ánimos es un elemento de la psique femenina que se tiene que ejercitar y al que hay que encomendar tareas regularmente para que tanto él como la mujer puedan actuar de manera integral si en la vida psíquica de la mujer se descuida el ánimos este se atrofia exactamente igual que un músculo que ha permanecido demasiado tiempo inactivo aunque algunas mujeres han apuntado la teoría de que la naturaleza guerrera la naturaleza de amazona y la naturaleza de cazadora de la mujer pueden sustituir este elemento masculino dentro de lo femenino existen a mi modo de ver demasiados matices y estratos de naturaleza masculina como por ejemplo un cierto tipo de reglamentación legislación y limitación intelectual extremadamente valiosos para las mujeres que viven en el mundo moderno estas características masculinas nos surgen del temperamento instintivo de la psique femenina de la misma manera o con el mismo tono que las de su naturaleza femenina por consiguiente viviendo tal como vivimos en un mundo que exige actuar de una forma reflexiva pero también audaz considero muy útil emplear el concepto de una naturaleza masculina o ánimos en la mujer cuando existe el debido equilibrio el ánimo se comporta como un asistente un ayudante un amante un hermano un padre y un rey lo cual no quiere decir que el ánimo sea el rey de la psique femenina tal como quizá desearía una ofendida visión paternalista significa que en la psique femenina hay un aspecto regio un elemento que cuando se desarrolla como actitud actúa y media en amoroso servicio de la naturaleza salvaje el arquetipo del rey representa la fuerza que tiene que actuar en nombre de la mujer y en su beneficio gobernando lo que ésta y el alma le encomiendan y administrando las tierras psíquicas que se le confían eso es por tanto lo que tendría que ser el ánimo pero en el cuento éste ha buscado otros objetivos a expensas de la naturaleza salvaje y cuando el río se llena de desperdicios su caudal empieza a envenenar otros aspectos de la psique creativa y especialmente los niños no nacidos de la mujer ¿qué ocurre cuando la psique concede al ánimos poder sobre el río y el ánimos abusa de este poder? alguien me dijo cuando era pequeña que era tan fácil crear para lo bueno como crear para lo malo pero yo he descubierto que no es así es mucho más difícil mantener el río limpio es mucho más fácil dejar que se contamine digamos por tanto que la limpieza de la corriente es un desafío con el que todas nos enfrentamos confiamos en poner remedio al enturbamiento con la mayor rapidez y con la mayor amplitud posible pero ¿y si algo se apodera de la corriente creativa y la llena cada vez más de cieno? ¿y si nos quedamos atrapadas en este algo y si de una forma un tanto perversa este algo no solo nos empieza a gustar sino que además confiamos en él vivimos de él y nos sentimos vivas por su meditación? ¿y si lo utilizamos para levantarnos de la cama por la mañana para ir a algún sitio y para convertirnos en alguien en nuestra propia mente? esas son las trampas que nos esperan a todas el hidalgo del cuento representa un aspecto de la psique femenina que por decirlo en términos coloquiales se ha estropeado se ha corrompido se aprovecha del veneno que fabrica y está en cierto modo atado a una vida insalubre es como un rey que gobierna por medio de un apetito equivocado no es sabio y jamás podrá ser amado por la mujer a la que alega servir es muy bueno que una mujer tenga en su psique un ánimos fiel fuerte clarividente capaz de oír tanto en el mundo exterior como en el subterráneo y de predecir lo que probablemente ocurrirá a continuación y de tomar decisiones acerca de las leyes y la justicia a través de la suma de lo que ve y percibe en todos los mundos pero el ánimos del cuento es infiel el papel del ánimos representado por el hidalgo rey o mentor en la psique de una mujer debería ser el de ayudarla a desarrollar sus posibilidades y alcanzar sus objetivos a manifestar las ideas y los ideales que ella aprecia a sopesar la justicia y la honradez de las cosas a cuidar de los armamentos a poner en práctica una estrategia cuando se siente amenazada y a juntar todos sus territorios psíquicos cuando el ánimo se ha convertido en una amenaza tal como vemos en este cuento la mujer pierde confianza en sus decisiones a medida que el ánimo se debilita a causa de su propio desequilibrio sus engaños sus robos sus falsedades para con ella el agua del río pasa a convertirse de algo que era esencial para la vida en algo a lo que hay que acercarse con las mismas precauciones que se adoptan en presencia de un asesino a sueldo entonces se produce hambre en la tierra y contaminación en el río crear deriva del latín creare con el significado de producir vida o cualquier otra cosa donde antes no había nada el hecho de beber agua del río contaminado es la causa del cese de la vida interior y por consiguiente también de la exterior en el cuento la contaminación provoca la deformación de los hijos símbolo de los jóvenes ideales e ideas los hijos representan nuestra capacidad de producir algo donde antes no había nada podemos reconocer la presencia de esta deformación del nuevo potencial cuando empezamos a poner en tela de juicio nuestra capacidad y sobre todo nuestro derecho a pensar actuar o existir las mujeres de talento incluso cuando reivindican sus vidas creativas incluso cuando brotan cosas bellas de sus manos de sus plumas y de sus cuerpos siguen dudando de su valía como escritoras pintoras artistas y personas reales y por supuesto que son reales por más que muchas veces se complazcan en atormentarse poniendo en entredicho lo que es real una campesina es una campesina real cuando contempla la tierra y planifica las cosechas de la primavera una corredora es real cuando da el primer paso una flor es real cuando todavía está en su tallo materno un árbol es real cuando es todavía una semilla en la piña del pino lo real es lo que tiene vida el desarrollo del ánimo varía de mujer a mujer no es una criatura perfectamente formada que brota de los muslos de los dioses aparentemente posee una capacidad innata pero tiene que crecer aprender y ser adiestrado su objetivo es convertirse en una poderosa fuerza directa pero cuando el ánimo sufre daño como consecuencia de las múltiples fuerzas de la cultura y el yo una especie de cansancio de abatimiento o de indiferencia que algunos denominan ser neutral se interpone entre el mundo interior de la psique y el mundo exterior de la página en blanco la tela vacía la pista de baile el consejo de administración o la reunión que nos espera este algo por regla general con los ojos entornados incomprendido o mal utilizado ensucia el río obstruye los pensamientos paraliza la pluma y el pincel traba las articulaciones durante un interminable periodo de tiempo forma costra sobre las nuevas ideas y nosotras sufrimos los efectos en la psique se produce un extraño fenómeno cuando una mujer se encuentra bajo los efectos de un ánimo negativo cualquier intento de crear algo lo induce a atacar a la mujer esta piensa matricularse en algún curso o va a clase pero se queda atascada de golpe y se asfixia por falta de alimento y de apoyo una mujer acelera pero se queda constantemente rezagada cada vez hay más proyectos de labor de puntos sin terminar más cuadros de flores jamás plantados más excursiones jamás realizadas más notas jamás escritas para decir simplemente tengo interés más lenguas extranjeras jamás aprendidas más lecciones de música abandonadas más tramas colgadas del telar esperando y esperando se trata de manifestaciones vitales deformadas son los hijos envenenados de la llorona y a todos se los arroja de nuevo a las contaminadas aguas del río que tanto daño les habían causado en las mejores circunstancias arquetípicas tendrían que atragantarse un poco y como el ave fénix renacer de las cenizas bajo una nueva forma pero aquí algo malo le ocurre al ánimos y por eso la mujer tropieza con dificultades para distinguir entre uno y otro impulso y ya no digamos para manifestar y llevar a la práctica las propias ideas en el mundo y entre tanto el río está tan lleno de excrementos y complejos que de sus aguas no puede brotar nada para la nueva vida y como consecuencia de ello viene lo más difícil tenemos que adentrarnos en el sieno y buscar los valiosos dones que se ocultan debajo del mismo como la llorona tenemos que rastrear el fondo del río en busca de nuestra vida del alma de nuestra vida creativa y otra cosa también muy difícil tenemos que limpiar el río para que la llorona pueda ver y tanto ella como nosotros podamos encontrar las almas de los hijos y recuperar la paz que nos permite volver a crear con su inmenso poder para devaluar lo femenino y su incapacidad para comprender el carácter de puente de lo masculino la cultura agrava el efecto de las fábricas y de la contaminación con harta frecuencia la cultura exilia el ánimos de la mujer formulando una de aquellas insolubles y absurdas preguntas que los complejos consideran válidas y ante las cuales muchas mujeres se acobardan ¿eres de veras una auténtica escritora artista madre hija hermana esposa amante trabajadora bailarina persona ¿tienes realmente algo que decir que merezca la pena? sea esclarecedor ayude a la humanidad encuentre el remedio para curar el ántrax no es de extrañar que cuando su ánimos está ocupado con productos psíquicos de carácter negativo el rendimiento de la mujer se vaya reduciendo conforme disminuye su confianza en el músculo creativo las mujeres que se encuentran en esta apurada situación me dicen por ejemplo que no ven ninguna salida para su presunto calambre de escritora o no encuentran la manera de acabar con la causa que lo provoca su ánimos acapara todo el oxígeno del río y ellas se sienten extremadamente cansadas y experimentan una enorme pérdida de energía no consiguen ponerse en marcha y se sienten como inmovilizadas por algo la recuperación del río la naturaleza de la vida muerte vida hace que el destino la relación el amor la creatividad y todo lo demás se muevan de acuerdo con unas pautas amplias y salvajes las cuales se suceden en el siguiente orden creación desarrollo poder disolución muerte incubación creación y así sucesivamente el robo o la ausencia de ideas pensamientos y sentimientos son el resultado de una corriente alterada y aquí de qué manera se puede recuperar el río acepta alimento para iniciar la limpieza del río se nota que hay agentes contaminantes que alteran el río cuando la mujer rechaza los sinceros cumplidos que se le hacen a propósito de su vida creativa es posible que solo haya una moderada contaminación cuando por ejemplo la mujer contesta con aire indiferente es muy amable de tu parte hacerme este cumplido o puede haber una grave contaminación ah es una birria o no estás en tus cabales una respuesta a la defensiva es también un indicio de lo mismo pues claro que soy maravillosa como no te habías dado cuenta todas estas reacciones denotan un ánimo herido las cosas buenas fluyen hacia la mujer pero el ánimo las envenena de inmediato para invertir el fenómeno una mujer tiene que esforzarse en aceptar el cumplido aunque inicialmente parezca que esta vez se abalanza sobre él para poder quedárselo todo para ella sola saborearlo combatir contra el malévolo ánimo que quisiera decirle al que hace el cumplido eso es lo que tú crees porque no sabes la cantidad de errores que ha cometido no te das cuenta de lo tonta que es etc los complejos negativos se sienten especialmente atraídos por las ideas más sabrosas revolucionarias y maravillosas y por las formas más audaces de creatividad por consiguiente no hay vuelta de hoja tenemos que buscar un ánimo que actúe con más claridad y apartar a un lado el antiguo es decir enviarlo a los archivos de la psique donde se guardan los impulsos y los catalizadores debidamente desinflados y doblados allí se convierten en objetos y dejan de ser agentes o emociones reacciona así es como se limpia el río los lobos llevan unas vidas inmensamente creativas toman a diario docenas de decisiones deciden si ir por aquí o por allá calculan la distancia se concentran en su presa sopesan las posibilidades aprovechan la oportunidad reaccionan con fuerza para poder alcanzar sus objetivos su habilidad para localizar lo escondido unir sus intenciones concentrarse en el resultado apetecido y actuar en consecuencia para conseguirlo son justo las características que los seres humanos necesitan para llevar a feliz término sus propósitos para crear se tiene que saber reaccionar la creatividad es la capacidad de reaccionar a todo lo que nos rodea de elegir entre los cientos de posibilidades de pensamiento sentimiento acción y reacción que surgen en nuestro interior y reunirlo todo en una singular respuesta expresión o mensaje que posea impulso pasión y significado en este sentido la pérdida de nuestro ambiente creativo significa vernos limitadas a una sola elección sentirnos despojadas y obligadas a reprimir o censurar los sentimientos y los pensamientos y a no actuar no decir no hacer o no ser sé salvaje así es como se limpia el río en su estado original el río no fluye contaminado nosotras nos encargamos de contaminarlo el río no se seca somos nosotras las que lo bloqueamos si queremos devolverle su libertad tenemos que permitir que nuestras vidas ideativas fluyan libremente dejando que salga cualquier cosa y sin censurar nada en principio eso es la vida creativa fruto de una divina paradoja se trata de un proceso enteramente interior para crear tenemos que estar dispuestas a ser totalmente estúpidas sentarnos en un trono en lo alto de un imbécil y derramar rubíes por la boca entonces el río fluirá y nosotras podremos permanecer de pie en medio de su corriente bajo la lluvia podremos extender las faldas y las blusas y recoger toda el agua que podamos llevar empieza así es como se limpia el río contaminado si tienes miedo de fracasar yo te digo que empieces fracases si no hay más remedio te vuelvas a levantar y vuelvas a empezar y si fracasas de nuevo fracasa y que vuelve a empezar no es el fracaso lo que nos paraliza y nos mantiene estancadas sino la renuencia a volver a empezar que más da que tengas miedo si tienes miedo de que algo se te eche encima y te pegue un mordisco por lo que más quieras afróntalo de una vez deja que tu temor se te eche encima y te pegue un mordisco de esta manera lo vencerás y podrás seguir adelante lo vencerás el temor se te pasará en este caso es mejor afrontarlo directamente sentirlo y vencerlo que seguir utilizándolo como excusa para no tener que limpiar el río protege tu tiempo así se eliminan los agentes contaminantes conozco a una ardiente pintora de las montañas rocosas que cuelga este letrero en la cadena que cierra el camino de su casa cuando quiere concentrarse en la pintura o la meditación hoy trabajo y no recibo visitas ya sé que usted piensa que eso no se refiere a usted porque es mi banquero mi agente o mi mejor amigo pero sí se refiere a usted una escultora que conozco cuelga este letrero en su verja no molestar a no ser que yo haya ganado la lotería o hayan visto a Jesús en la carretera vieja de Taos como se ve un ánimos bien desarrollado tiene unos límites estupendos persevera como eliminar del todo esta contaminación insistiendo en que nada nos impedirá ejercitar un ánimos bien integrado siguiendo adelante con nuestro empeño de hilar alma y fabricar alas con nuestro arte nuestros remiendos y nuestras costuras psíquicas tanto si nos sentimos fuertes como si no tanto si nos sentimos preparadas como si no en caso necesario atándonos al mástil a la silla al escritorio al árbol al cacto donde quiera que estemos creando es esencial aunque a menudo resulte doloroso dedicar el tiempo necesario y no rehuir las tareas difíciles que lleva aparejadas el esfuerzo por alcanzar el dominio una auténtica vida creativa arde de varias maneras y no solo de una hay que desterrar o transformar los complejos negativos que surjan por el camino tus sueños te seguirán en esta última etapa de la senda apoyando bien los pies en el suelo de una vez por todas y diciendo me gusta mucho más mi vida creativa que el hecho de participar en mi propia opresión si maltratáramos a nuestros hijos los representantes del servicio de vigilancia social se plantarían en la puerta de nuestra casa si maltratáramos a nuestros animales domésticos la sociedad protectora de animales vendría por nosotras pero no existe ninguna patrulla de la creatividad ni policía del alma que pueda intervenir cuando nos empeñamos en matar de hambre nuestra alma solo estamos nosotras nosotras somos las únicas que podemos vigilar el yo del alma y el ánimos heroico es una crueldad regarlos una vez a la semana una vez al mes o una vez al año todos tienen sus propios ritmos circadianos nos necesitan y necesitan el agua de nuestro arte cada día protege protege tu vida creativa para evitar el hambre del alma da al problema su verdadero nombre y resuélvelo practica a diario tu tarea y después no permitas que ningún pensamiento ningún hombre ninguna mujer ningún compañero ningún amigo ninguna religión ningún trabajo y ninguna voz avinagrada te obliguen a pasar hambre en caso necesario enseña los incisivos construye tu verdadero trabajo construye una cabaña de cordialidad y sabiduría toma tu energía de allí y tráela hacia aquí insiste en establecer un equilibrio entre la responsabilidad prosaica y el arrobamiento personal protege el alma insiste en llevar una vida creativa de calidad no permitas que tus complejos tu cultura tus desechos intelectuales o las rimbombantes bobadas aristocráticas pedagógicas o políticas te la roben pon alimento para la vida creativa aunque hay muchas cosas buenas y nutritivas para el alma casi todas ellas están incluidas en los cuatro grupos básicos de alimentos de la mujer salvaje tiempo sentido de pertenencia pasión y soberanía haz acopio de ellos son los que mantienen limpio el río cuando el río ya está limpio puede volver a fluir la producción creativa de una mujer se incrementa y a partir de este momento sigue sus ciclos naturales de aumento disminución y nuevo aumento nada se podrá ensuciar o dañar durante mucho tiempo cualquier contaminación que se produzca será eficazmente neutralizada el río vuelve a ser nuestro sistema de alimentación en el que podremos entrar sin temor del que podremos beber sin preocupación y junto al cual podremos serenar el alma atormentada de la llorona sanando a sus hijos y devolviéndoselos podremos desmontar el proceso de contaminación de la fábrica e instalar un nuevo ánimos podremos vivir nuestra vida junto al río tal como queramos y juzguemos conveniente sosteniendo en brazos a nuestros numerosos hijitos y mostrándoles el reflejo de sus imágenes en las cristalinas aguas la concentración y la fábrica de fantasías en Estados Unidos el cuento de la vendedora de fósforos se conoce sobre todo en la versión de Hans Christian Andersen en esencia describe cómo son la falta de alimento y la falta de concentración y a qué conducen ambas cosas se trata de una narración muy antigua que se cuenta en todo el mundo con distintas variaciones a veces es un hombre que quema el último carbón que le queda mientras sueña con el pasado en algunas versiones el símbolo de las cerillas se cambia por otra cosa como por ejemplo en el pequeño vendedor de flores que gira en torno a un hombre con el corazón destrozado que contempla las corolas de las últimas flores que le quedan y es arrebatado de esta vida aunque ante la superficial versión del cuento algunos puedan decir que son historias sensibleras en el sentido de que contienen una excesiva dulzura emocional sería un error no tomárselas en serio en realidad los cuentos son básicamente unas profundas expresiones de una psique negativa hipnotizada hasta el extremo de provocar la muerte espiritual de la vibrante vida real esta versión de la vendedora de fósforos me la contó mi tía Caterina que se trasladó a vivir a Estados Unidos después de la segunda guerra mundial durante la guerra su sencilla aldea fue invadida y ocupada tres veces por tres ejércitos enemigos distintos siempre empezaba el cuento diciendo que los sueños suaves en circunstancias difíciles no son buenos y que en los tiempos duros tenemos que tener sueños duros verdaderos sueños de esos que si trabajamos con diligencia y nos bebemos la leche de la salud de la virgen se hacen realidad la vendedora de fósforos había una niña que no tenía madre ni padre y que vivía en la espesura del bosque había una aldea en el lindero del bosque y ella había averiguado que allí podía comprar fósforos a medio penique y después venderlos por la calle a un penique si vendía suficientes fósforos podía comprarse un mendrugo de pan regresar a su cobertizo del bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía vino el invierno y hacía mucho frío la niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente sus pies ya habían rebasado el color azul y se habían vuelto de color blanco lo mismo que los dedos de las manos y la punta de la nariz la niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas pero nadie se detenía ni le prestaba la menor atención por consiguiente una noche se sentó diciendo tengo cerillas puedo encender fuego y calentarme pero no tenía leña aún así decidió encender las cerillas mientras permanecía allí sentada con las piernas estiradas encendió el primer fósforo al hacerlo tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo en lugar de los remolinos de nieve la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada la estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse la niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla pero de repente la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían entonces encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre el muro del edificio junto al cual estaba sentada y ella lo pudo atravesar con la mirada en la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve y sobre la mesa había platos de porcelana de purísimo color blanco y en una fuente había un pato recién guisado pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares la visión se esfumó la niña se encontró de nuevo en la nieve pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían ahora el frío la escocía y se estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco por lo que ella decidió encender la tercera cerilla a la luz de la tercera cerilla vio un precioso árbol de navidad bellamente adornado con velas blancas cintas de encaje y hermosos objetos de cristal y miles y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto y se extendía hacia el techo hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza y de pronto una fulgurante estrella cruzó el cielo y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma caía una estrella como llovida del cielo se le apareció su amable y cariñosa abuela y ella se llenó de alegría al verla la abuela tomó su delantal y la rodeó con él la estrechó con fuerza contra sí y ella se puso muy contenta pero poco después la abuela empezó a esfumarse y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a su abuela a su lado un fósforo y otro y otro para no perder a su abuela hasta que a la final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo donde no hacía frío y no se pasaba hambre ni se sufría dolor y a la mañana siguiente encontraron a la niña muerta inmóvil entre las casas la represión de la fantasía creativa la niña vive en un ambiente de indiferencia si tú te encuentras en uno como este vete la niña está en un ambiente en el que no se valora lo que ella tiene unas llamitas en lo alto de unos palitos el principio de cualquier posibilidad creativa si tú te encuentras en este apuro da media vuelta y aléjate la niña se encuentra en una situación psíquica en la que se le ofrecen muy pocas alternativas se ha resignado a permanecer en el lugar que le ha tocado en suerte si a ti te ha ocurrido lo mismo no te resignes y vete soltando coces cuando la mujer salvaje se siente acorralada no se rinde sino que se arroja hacia adelante y extiende las garras para luchar ¿qué tiene que hacer la vendedora de fósforos? si tuviera los instintos intactos se le ofrecerían muchas alternativas irse a otra ciudad subirse subrepticiamente a un carro esconderse en una carbonera la mujer salvaje sabría lo que tendría que hacer a continuación pero la pequeña vendedora ya no conoce a la mujer salvaje la niñita salvaje se muere de frío y lo único que le queda es una persona vagando sin rumbo como hipnotizada el hecho de estar con personas reales que nos confortan nos apoyan y ensalzan nuestra creatividad es esencial para la corriente de la vida creativa de lo contrario nos morimos de frío el alimento es un coro de voces tanto interiores como exteriores que observa el estado del ser de una mujer se encarga de darle aliento y en caso necesario también lo consuela no sé muy bien cuántos amigos se necesitan pero está claro que por lo menos uno o dos que nos digan que nuestro don cualquiera que este sea es pan del cielo toda mujer tiene derecho a disfrutar de un coro de alabanzas cuando las mujeres se quedan solas en medio del frío tienden a vivir de fantasías en lugar de emprender una acción la fantasía de este tipo es la gran anestesiadora de las mujeres conozco a mujeres dotadas de unas voces bellísimas y a otras que son unas extraordinarias narradoras de cuentos casi todo lo que sale de sus bocas posee lozanía y está elegantemente cincelado pero ellas se sienten en cierto modo aisladas o privadas de sus derechos su timidez constituye a menudo la tapadera de un ánimos medio muerto de hambre les cuesta comprender que cuentan con el apoyo interior o con el de los amigos la familia o la comunidad para evitarse la vendedora de fósforos se tiene que emprender una acción importante cualquier persona que no apoye tu arte o tu vida no merece que tú le dediques tiempo muy duro pero cierto de otro modo la mujer pasa directamente a vestir los andrajos de la niña de las cerillas y se ve obligada a vivir una cuarta parte de su vida que congela todos sus pensamientos su esperanza sus cualidades escritos obras teatrales diseños o danzas el calor tendría que ser el principal objetivo de la vendedora de fósforos pero en el cuento no lo es en su lugar la niña intenta vender las cerillas su fuente de calor al hacerlo así deja lo femenino con menos calor menos riqueza y menos sabiduría y sin posibilidad de ulterior desarrollo el calor es un misterio en cierto modo nos sana y nos engendra es el relajador de las cosas demasiado tensas favorece la corriente la misteriosa ansia de ser el virginal vuelo de las nuevas ideas cualquier cosa que sea el calor nos atrae cada vez más la niña de las cerillas no está en un ambiente propicio para su crecimiento no hay calor no hay combustible no hay leña qué podríamos hacer si estuviéramos en su lugar primero podríamos abstenernos de perder el tiempo con el reino de la fantasía que la niña de las cerillas construye encendiendo sus fósforos hay tres clases de fantasías la primera es la fantasía del placer una forma de lado mental estrictamente destinada al gozo como son por ejemplo los ensueños la segunda clase de fantasía es la imaginación deliberada este tipo de fantasía es como una sesión de planificación se utiliza como vehículo para conducirnos a la acción todos los acontecimientos psicológicos espirituales financieros y creativos empiezan con fantasía de esta clase la tercera clase de fantasía es la que lo paraliza todo es la fantasía que impide emprender la acción más acertada en los momentos críticos por desgracia esta es la que teje la vendedora de fósforos se trata de una fantasía que no tiene nada que ver con la realidad tiene que ver más bien con la sensación de que no se puede hacer nada o de que algo es demasiado difícil de hacer por cuyo motivo es mejor que una segunda en las fantasías a veces la fantasía está en la mente de la mujer otras veces le viene a través de una botella de alcohol una jeringuilla o la ausencia de ella otras veces el vehículo es el humo de un porro o muchas habitaciones olvidables con cama y desconocido incorporados las mujeres en estas situaciones interpretan el papel de la niña de las cerillas en las fantasías de cada noche y todos los amaneceres se despiertan muertas por congelación hay muchas maneras de perder la meta y la concentración ¿cómo se puede invertir esta situación y recuperar la estima espiritual y el amor propio? tenemos que buscar algo muy distinto de lo que buscaba la pequeña vendedora de fósforos tenemos que llevar nuestras ideas a un lugar donde se les preste apoyo este gigantesco paso va de la mano de la concentración en un objetivo la búsqueda de alimento pocas de nosotras somos capaces de crear a partir exclusivamente de nuestro amor propio necesitamos que nos acaricien todas las caricias de alas de ángel a vidas y por haber a la gente se le ocurren casi siempre ideas maravillosas voy a pintar esta pared con un color que me guste voy a crear un proyecto con el que toda la ciudad se sentirá identificada voy a hacer unos azulejos para mi cuarto de baño y si me gustan venderé unos cuantos reanudaré los estudios venderé mi casa y me dedicaré a viajar tendré un hijo dejaré esto y empezaré lo otro iré por mi camino mejoraré mi conducta y ayudaré a enderezar esta injusticia o esta otra protegeré a los que carecen de protección todos estos proyectos necesitan alimento necesitan un apoyo vital de personas cordiales la niña de las cerillas va vestida de andrajos como dice la canción ha estado abajo tanto tiempo que le parece que está arriba nadie puede crecer al nivel en el que ella se encuentra queremos colocarnos en una situación en la que como los árboles y las plantas podamos volvernos hacia el sol pero tiene que haber un sol para hacerlo hemos de movernos no podemos permanecer sentadas tenemos que hacer algo para cambiar nuestra situación si no nos movemos volveremos a las calles a vender cerillas los amigos que nos aman y contemplan calurosamente nuestra vida creativa son los mejores soles del mundo cuando una mujer tal como le ocurre a la niña de las cerillas no tiene amigos se queda congelada por la angustia y a veces también por la cólera y en ocasiones aunque tenga amigos pueda que estos no sean unos soles es posible que la consuelen en lugar de hablarle de su situación cada vez más congelada pero el consuelo no tiene absolutamente nada que ver con el alimento el alimento mueve a la mujer de un lugar a otro el alimento es algo así como unos copos de cereales psíquicos la diferencia entre el consuelo y el alimento consiste en lo siguiente si tú tienes una planta que está enferma porque la guardas en un armario oscuro y le diriges palabras tranquilizadoras eso es un consuelo si sacas la planta del armario la pones al sol le das algo de beber y le hablas eso es un alimento una mujer congelada y sin alimento tiende a unos incesantes en sueños del tipo y si sin embargo aunque se encuentre en este estado de congelación especialmente si se encuentra en semejante estado la mujer tiene que rechazar la fantasía del consuelo la fantasía del consuelo nos matará con toda seguridad ya sabemos lo letales que pueden ser las fantasías algún día si tuviera por lo menos él cambiará si aprendo a dominarme cuando esté bien preparada cuando tenga suficiente esto o aquello cuando los niños sean mayores cuando tenga más seguridad cuando encuentre a alguien en cuanto etc la niña de las cerillas tiene una abuela interior que en lugar de ladrarle despierta levántate por mucho que te cueste busca calor se la lleva a una vida de fantasía se la lleva al cielo pero el cielo no ayudará a la mujer salvaje a la niña salvaje atrapada ni a la vendedora de fósforos que se encuentra en esta situación estas fantasías consoladoras no se tienen que fomentar pues son unas seductoras y letales distracciones que nos apartan de nuestra verdadera tarea vemos en el cuento que la niña de las cerillas intenta hacer una especie de trueque una especie de trato comercial erróneo pues vende las cerillas que son lo único que le podría dar calor cuando las mujeres están desconectadas del nutritivo amor de la madre salvaje se encuentran en una situación equivalente a una dieta de mera subsistencia en el mundo exterior el ego trata de vivir como puede con una mínima cantidad de alimento del exterior y cada noche regresa una y otra vez del lugar donde empezó y allí se queda dormido muerto de cansancio la mujer no puede despertar a una vida con futuro porque su desdichada existencia es como un gancho del que ella cuelga diariamente en las iniciaciones la permanencia durante un periodo significativo de tiempo en condiciones difíciles forma parte de un desmembramiento que aísla a la persona de la comodidad y la complacencia como en los ritos de paso el periodo terminará y la mujer recién lijada iniciará una vida espiritual y creativa renovada y más sabia sin embargo se puede decir que las mujeres que se encuentran en la situación de la vendedora de fósforos están pasando por un periodo de iniciación que se ha torcido las condiciones hostiles no sirven para profundizar sino tan solo para diezmar hay que elegir otro lugar otro ambiente con otros apoyos y guías históricamente sobre todo en la psicología masculina la enfermedad el exilio y el sufrimiento se entienden a menudo como un desmembramiento iniciático que a veces reviste un gran significado pero en el caso de las mujeres hay otros arquetipos adicionales de iniciación que surgen de la psicología y las condiciones físicas uno de ellos es el del alumbramiento otro es el poder de la sangre y otros son el hecho de estar enamoradas o de recibir un amor nutritivo el hecho de recibir la bendición de alguien a quien ellas admiran el hecho de que alguien de más edad les imparta enseñanzas de una forma profunda y comprensiva son unos fuertes arquetipos que presentan sus propias tensiones y resurrecciones la niña de las herillas se acercó mucho pero se quedó muy lejos de la fase transitoria de acción y movimiento que hubiera completado su iniciación a pesar de que su desdichada vida poseía los elementos necesarios para una experiencia iniciática no tenía a nadie ni dentro ni fuera capaz de guiar su proceso psíquico el invierno psíquico en su sentido más negativo trae el beso de la muerte es decir la frialdad a todo lo que toca la frialdad significa el final de cualquier relación si quieres matar algo muéstrate fría en cuanto a los sentimientos los pensamientos o las acciones se congelan ya no es posible la relación cuando los seres humanos quieren abandonar algo que llevan en sí mismos o dejar a una persona afuera en medio del frío procuran no prestarle atención cancelan las invitaciones la excluyen se desvían de su camino para no tener ni siquiera que oírla ni verla esta es la situación de la psique de la vendedora de fósforos esa niña vaga por las calles y le suplica a los desconocidos que le compren cerillas esta escena ilustra una de las situaciones más desconcertantes del instinto herido de las mujeres la entrega de la luz a cambio de un pequeño precio aquí las lucecitas en lo alto de los palitos son como las luces más grandes de las calaveras ensartadas en las estacas en el cuento de basaliza representan la sabiduría pero por encima de todo iluminan la conciencia sustituyendo la oscuridad con la luz y volviendo a encender lo que se ha extinguido el fuego es el símbolo más importante del revitalizador de la psique la niña de las cerillas pasa muchas necesidades suplica que le den algo y ofrece la luz de hecho algo que vale mucho más que el penique que ella recibe a cambio tanto si este gran valor que entregamos a cambio de algo que vale menos se encuentra dentro de nuestra psique como si es algo que experimentamos en el mundo exterior el resultado es el mismo más pérdida de energía entonces una mujer no puede responder a sus propias necesidades hay algo que suplica vivir pero no recibe respuesta aquí tenemos a alguien que como Sofía el espíritu griego de la sabiduría toma la luz del abismo pero la gasta a tontas y a locas en inútiles fantasías los malos amantes los malos jefes las situaciones de explotación los taimados complejos de todas clases tientan a una mujer y la atraen hacia estas decisiones cuando la vendedora de fósforos decide encender las cerillas utiliza sus recursos para entregarse a las fantasías en lugar de emprender una acción utiliza su energía para seguir un camino momentáneo todo eso se percibe con toda claridad en la vida de la mujer está decidida a ir a la universidad pero tarda tres años en decidir en cuál se va a matricular piensa pintar una serie de cuadros pero no tiene ningún sitio donde montar la exposición no convierte la pintura en una prioridad quiere hacer esto o aquello pero no dedica el tiempo necesario a aprender o a desarrollar la sensibilidad o la habilidad necesarias para hacerlo bien tiene diez cuadernos de notas llenos de sueños pero está atrapada en su interpretación y no consigue llevar a la práctica sus significados sabe que tiene que marcharse empezar dejar ir pero no lo hace y ahora comprendemos por qué cuando una mujer tiene la sensibilidad congelada cuando ya no se percibe a sí misma cuando su sangre su pasión ya no llegan a las extremidades de la psique cuando está desesperada una vida de fantasía es más agradable que cualquier otra cosa que ella pretenda lograr como no tiene leña a la que prender fuego las llamitas de sus cerillas le queman la psique como si fuera un tronco enorme y seco la psique empieza a gastarse bromas a sí misma y ahora vive en el fuego imaginario del cumplimiento de todos los anhelos pero esta clase de fantasía es como una mentira cuando la persona la dice a menudo acaba por creérsela esta especie de ansia de transmutación en la que los problemas o las cuestiones se minimizan a través de entusiastas fantasías acerca de soluciones imposibles o de otros tiempos mejores no sólo asalta a las mujeres sino que es también uno de los mayores escollos con que tropieza la humanidad la estufa del cuento de la vendedora de fósforos simboliza los pensamientos cálidos y afectuosos es también el símbolo del centro el corazón el hogar nos dice que la fantasía de la niña gira en torno a su verdadero yo al corazón de la psique al calor de hogar interior pero de repente la estufa se apaga la niña de las cerillas como todas las mujeres que se hallan en esta apurada situación psíquica se encuentra sentada de nuevo sobre la nieve vemos aquí que esta clase de fantasía es muy breve pero intensamente destructiva no tiene nada que quemar más que nuestra energía aunque una mujer utilice la fantasía para entrar en calor acaba padeciendo nuevamente frío la pequeña vendedora enciende más cerillas cada fantasía se extingue y la niña se encuentra otra vez muerta de frío en la nieve cuando la psique se congela una mujer solo se mira a sí misma y a nadie más enciende una tercera cerilla es el 3 de los cuentos de hadas el número mágico el punto en el que algo nuevo tendría que ocurrir pero en este caso puesto que la fantasía desborda la acción no ocurre nada nuevo es curioso que en el cuento haya un árbol de navidad el árbol de navidad es una evolución de un símbolo precristiano de la vida eterna la planta de hoja peredne se podría pensar que eso es su salvación la idea de la psique de hoja peredne en peredne crecimiento y peredne movimiento pero la habitación no tiene techo la psique no puede abarcar la idea de la vida el hipnotismo se ha enseñoreado de la situación la abuela es muy cariñosa y muy buena pero es la morfina definitiva el sorbo definitivo de cicuta atrae a la niña el sueño de la muerte en su sentido más negativo es el sueño de la complacencia el sueño del entumecimiento está muy bien lo podré resistir el sueño de la negación miraré para otro lado es el sueño de la fantasía perniciosa en el que esperamos que todas las penalidades desaparecerán por arte de magia es un hecho psíquico comprobado que cuando la líbido o la energía disminuyen hasta el extremo de que su aliento no empaña el espejo surge alguna representación de la naturaleza de la vida muerte vida simbolizada aquí por la abuela su función es la de llegar a la muerte de algo incubar el alma que ha abandonado su cascarón y cuidar de ella hasta que pueda renacer esta es la gran dicha de la psique de las personas incluso en el caso de un final tan doloroso como el de la vendedora de fósforos queda un rayo de luz cuando transcurre el suficiente tiempo y se produce el suficiente malestar y la suficiente presión la mujer salvaje de la psique arrojará nueva vida a la mente de la mujer y le ofrecerá la oportunidad de emprender una vez más una acción en su propio beneficio tal como podemos deducir del sufrimiento que todo ello entraña es mucho mejor sanar la propia afición a las fantasías que esperar deseando y confiando en resucitar de entre los muertos la renovación del fuego creador imaginemos ahora que lo tenemos todo muy claro sabemos cuál es nuestro propósito no nos hundimos en fantasías de evasión estamos integradas y nuestra vida creativa florece necesitamos otra cualidad necesitamos saber saber qué tenemos que hacer no en caso de que perdamos la concentración sino cuando la perdamos es decir cuando nos cansemos momentáneamente ¿cómo? ¿que después de tanto trabajo podríamos perder la concentración? pues sí solo la perderemos provisionalmente pero es algo natural he aquí a este respecto un cuento muy bonito que nuestra familia se llama Los tres cabellos de oro en nuestra familia se dice que un cuento tiene alas a través de las migraciones trasoceánicas de mi familia adoptiva magiar varios de los cuentos que yo conozco volaron con ellos sobre los montes cárpatos cuando huyeron de sus aldeas a causa de las guerras durante algún tiempo vivieron en los Urales y luego cruzaron el mar para trasladarse a Norteamérica el pequeño y andrajoso grupo con sus cuentos configurados por sus experiencias viajó posteriormente por tierra atravesando los grandes bosques hasta llegar a la cuenca de los grandes lagos el pequeño núcleo de los tres cabellos de oro me lo facilitó mi tante Cata una extraordinaria curandera y rezadora que se crió en la Europa del Este y es la historia que yo he ampliado aquí en mis investigaciones he descubierto cuentos teutones y celtas muy distintos que giran en torno al leitmotiv del cabello de oro el leitmotiv o tema central de un cuento representa un arquetípico trance de la psique así son los arquetipos depositan algunos de sus matices en su punto de contacto con la psique como representaciones simbólicas que son a veces dejan una huella de su paso por las biografías los sueños y las ideas de todos los mortales se podría decir que los arquetipos cuya morada nadie conoce constituyen toda una serie de instrucciones psíquicas que atraviesan el tiempo y el espacio y ofrecen su sabiduría a cada nueva generación el tema del cuento es la manera que permite recuperar la concentración cuando ésta se ha perdido la concentración está formada por la percepción y el oído y sigue las instrucciones de la voz del alma muchas mujeres son muy duchas en el arte de concentrarse pero cuando se les va el santo al cielo se dispersan como un edredón de plumas esparcido por toda la campiña es importante tener un recipiente en el que guardar todo lo que percibimos y oímos desde la naturaleza salvaje en algunas mujeres el recipiente son sus diarios en el que anotan todas las plumas que pasan volando en otras es el arte creativo el baile la pintura la escritura ¿recuerdas a Babaya Gá? tiene una olla muy grande vuela por el cielo en una caldera que en realidad es un almirés y una mano de almirés en otras palabras tiene un recipiente donde poner las cosas tiene una manera muy concentrada de pensar y de moverse de un lugar a otro sí la concentración es la solución al problema de la pérdida de energía eso y otra cosa veamos los tres cabellos de oro una vez en una profunda y oscura noche una de esas noches en que la tierra es de color negro y los árboles parecen unas nudosas manos recortándose contra el cielo azul oscuro en una noche exactamente como esta un solitario anciano atravesaba el bosque con paso vacilante a pesar de que las ramas de los árboles le arañaban el rostro y le medio cegaban los ojos él sostenía en alto una pequeña linterna dentro del farolillo la vela encendida se iba agotando poco a poco el anciano era todo un espectáculo con su largo cabello amarillento sus amarillos dientes medio rotos y sus curvadas uñas de color ámbar tenía la espalda tan encorvada como un saco de harina y era tan viejo que la piel le colgaba en volantes de la barbilla los brazos y las caderas el anciano avanzaba a través del bosque agarrándose a un abeto e impulsando el cuerpo hacia adelante para agarrar otro abeto y con este movimiento de remero y el poco aliento que le quedaba proseguía su camino todos los huesos del cuerpo le dolían como si estuvieran ardiendo las lechuzas de los árboles emitían unos chirridos semejantes a los de sus articulaciones mientras él proyectaba el cuerpo hacia adelante en medio de la oscuridad a lo lejos brillaba una minúscula y trémula luz una casita un fuego un hogar un lugar de descanso el anciano avanzó con gran esfuerzo hacia aquella luz llegó a la puerta exhausto la vela de la linterna se apagó y él entró y se desplomó en el suelo dentro había una anciana sentada delante de una espléndida chimenea encendida la anciana corrió a su lado lo tomó en brazos y lo llevó a la chimenea allí lo sostuvo en sus brazos como una madre sostiene a su hijo y lo acunó en su mecedora allí estaban ellos el pobre y frágil anciano que no era más que un saco de huesos y la vigorosa anciana que lo acunaba hacia adelante y hacia atrás diciéndole calma calma no pasa nada se pasó toda la noche acunándolo y cuando ya estaba a punto de rayar el alba el anciano había rejuvenecido y ahora era un apuesto joven de cabello de oro y largos fuertes miembros pero ella lo seguía acunando calma calma no pasa nada el amanecer ya estaba muy cerca y el joven se había convertido en un niñito precioso de cabello de oro trenzado como el trigo al rayar el alba la anciana arrancó rápidamente tres cabellos de la preciosa cabeza del niñito y los arrojó a los azulejos del suelo los cabellos hicieron y el niñito que la anciana sostenía en sus brazos bajó a gatas de su regazo y corrió a la puerta se volvió un instante para mirar a la anciana le dirigió una deslumbradora sonrisa y después dio media vuelta y ascendió al cielo para convertirse en el radiante sol matinal de noche las cosas son distintas por lo que para comprender este cuento tenemos que bajar a una conciencia nocturna a un estado en el que somos más conscientes de todos los crujidos y chirridos de noche es cuando estamos más cerca de nosotras mismas de las ideas y sentimientos esenciales que no se perciben con tanta claridad durante las horas diurnas en el mito la noche es el mundo de la madre Nix la mujer que hizo el mundo es la vieja madre de los días una de las viejas brujas de la vida y la muerte a efectos de la interpretación cuando es de noche en un cuento de hadas sabemos que estamos en el inconsciente San Juan de la Cruz lo llama la noche oscura del alma en este cuento la noche tipifica el periodo en el que la energía bajo la forma de un viejo muy viejo es cada vez más débil es un periodo en el que nos encontramos en cierto modo en las últimas perder la concentración equivale a perder energía y lo peor que se puede hacer cuando hemos perdido la concentración es correr de un lado a otro para intentar reunirlo todo otra vez no hay que correr tal como vemos en el cuento lo que hay que hacer es sentarse y acunar la paciencia la paz y el movimiento de balanceo renuevan las ideas el simple hecho de sostener la idea y de tener la paciencia y acunarla es lo que algunas mujeres llaman un lujo la mujer salvaje dice que es una necesidad es algo que los lobos saben muy bien a veces cuando aparece un intruso los lobos gruñen ladran e incluso lo muerden pero otras veces se retiran hacia el lugar donde se encuentra su grupo y se sientan tal como haría una familia se limitan a permanecer sentados y a respirar juntos las cajas torácicas se hunden hacia adentro y se proyectan hacia afuera suben y bajan se concentran en sí mismos preparan de nuevo su terreno regresan al centro de sí mismos y deciden qué es lo más importante y qué hacer al respecto llegan a la conclusión de que de momento no van a hacer nada se limitarán a permanecer sentados y a respirar se limitarán a balancearse juntos muchas veces cuando las ideas no se despliegan o no funcionan con suavidad o nosotras no las hacemos funcionar bien perdemos la concentración eso es una parte de un ciclo natural y ocurre porque la idea se ha enranseado o nosotras hemos perdido la capacidad de verla de una forma renovada nos hemos hecho viejas y frágiles como el anciano de los tres cabellos de oro aunque se han apuntado muchas teorías a propósitos de los bloqueos creativos lo cierto es que los bloqueos más ligeros van y vienen como las pautas meteorológicas y las estaciones exceptuando los bloqueos psicológicos de que hemos hablado anteriormente como por ejemplo el hecho de no llegar a la propia verdad el temor a ser rechazadas el temor a decir lo que sabemos las dudas acerca de la propia capacidad la contaminación de la corriente básica la aceptación de la mediocridad o de las pálidas imitaciones etc. este cuento resulta excelente porque recorre todo el ciclo de una idea la diminuta luz que se le concede y que naturalmente es la misma idea la cual se agota y está a punto de extinguirse como parte de su ciclo natural en los cuentos de hadas cuando ocurre algo malo significa que hay que probar otra cosa que se tiene que introducir una nueva energía que se tiene que consultar con un ayudante un sanador una fuerza mágica aquí vemos de nuevo a la vieja la que sabe la mujer de dos millones de años el hecho de que ella no sostenga en brazos delante del fuego de la chimenea es restaurador y reparador hasta este fuego y estos brazos se arrastra el anciano pues sin ellos se muere el anciano está cansado a causa del mucho tiempo que ha dedicado al trabajo que nosotras le damos ¿has visto alguna vez a una mujer trabajar como una fiera y detenerse de pronto sin más? ¿has visto alguna vez a una mujer que lucha con denuedo por alguna causa social y que al día siguiente le vuelve la espalda y dice que se vaya todo al infierno? su ánimos está agotado y necesita que lo acune la que sabe la mujer cuya idea o energía se ha debilitado marchitado o agotado por completo necesita conocer el camino que conduce a esta vieja curandera y le tiene que llevar su agotado ánimos para que se lo renueve yo trabajo con muchas mujeres dedicadas en cuerpo y alma al activismo social y no cabe duda de que al final de este ciclo se cansan y se arrastran por el bosque con trémulas piernas mientras la llama de la linterna parpadea a punto de apagarse es el momento en que dicen ya no puedo más lo dejo devuelvo mi pase de prensa mi placa mi traje del sindicato mi lo que sea piensan emigrar a Oakland se dedicarán a ver la televisión y a comer galletas y jamás volverán a contemplar el mundo a través de la ventana se comprarán unos zapatos de mala calidad se trasladarán a vivir a un barrio en el que nunca ocurre nada y se pasarán el resto de su vida viendo el canal del ama de casa a partir de ahora se ocuparán de sus asuntos mirarán para el otro lado etcétera etcétera cualquiera que sea la idea que ellas tengan de lo que es una tregua y aunque hablen movidas por un profundo cansancio y una fuerte frustración yo digo que la tregua es una buena idea y que conviene descansar a lo cual ellas suelen contestar con voz chillona descansar ¿cómo puedo descansar cuando el mundo se está yendo al carajo delante de mis narices? pero al final la mujer tiene que descansar equilibrarse y recuperar la concentración tiene que rejuvenecerse y recobrar la energía ella cree que no puede pero sí puede pues el círculo de las mujeres tanto si estás con madres como si son estudiantes artistas o activistas siempre se cierra para llenar el hueco de las que se van a descansar una mujer creativa tiene que descansar y regresar más tarde a su trabajo tiene que ir a ver a la vieja del bosque a la revitalizadora a la mujer salvaje en una de sus múltiples representaciones la mujer salvaje ya sabe que el ánimo se cansa con regularidad no se sorprende de que éste se desplome al cruzar su puerta ya está preparada no se nos acercará corriendo presa del pánico nos recogerá y nos sostendrá en sus brazos hasta que volvamos a recuperar nuestro poder nosotras tampoco hemos de asustarnos cuando perdamos el impulso o la concentración tal como hace ella debemos sostener la idea y quedarnos un ratito con ella tanto si nuestra concentración está enteramente ocupada en nuestro propio desarrollo como si lo está en los asuntos mundiales o en las relaciones el ánimo se cansará no es una cuestión de sí sino de cuándo esfuerzos prolongados tales como terminar los estudios concluir un manuscrito culminar la propia obra cuidar de un enfermo son actividades que hacen que la otrora joven energía envejezca se venga abajo y ya no pueda seguir adelante es mejor que las mujeres lo sepan al comienzo de una actividad pues el cansancio las suele sorprender gimotean murmuran comentan en voz baja su fracaso su incapacidad y cosas por el estilo no no esta pérdida de energía es normal es la naturaleza el atribuir el género masculino a la fuerza inagotable constituye un error es una introyección cultural que se tiene que desterrar de la psique este error da lugar a que tanto las energías masculinas del paisaje interior como los varones de la cultura experimenten una injustificada sensación de fracaso cuando se cansan o necesitan descansar todo el mundo necesita hacer una pausa para recuperar las fuerzas el modus operandi de la naturaleza de la vida muerte vida es cíclico y se aplica a todo el mundo y a todas las cosas en este cuento los tres cabellos se arrojan al suelo en mi familia se suele decir arroja un poco de oro al suelo deriva de la expresión desprender las palabras que en la tradición de las cuentistas y sanadoras de mi familia significa eliminar algunas palabras del relato para conferirle más fuerza el cabello simboliza el pensamiento que sale de la cabeza desprenderse de algunos o arrojarlos al suelo hace que el niño se vuelva más liviano y resplandezca con un fulgor todavía más intenso de igual manera tu gastada idea o actividad podrá resplandecer con más fulgor si eliminas una parte y te desprendes de ella es la misma idea del escultor que elimina una parte del mármol para que se vea mejor la forma oculta que hay debajo una excelente manera de renovar o fortalecer los objetivos o actividades que están agotados consiste en desprenderse de algunas ideas y concentrarse en el resto arranca tres cabellos de tu actividad y arrójalos al suelo allí se convierten en una llamada para que despertemos el hecho de arrojarlos al suelo provoca un ruido psíquico un timbre una resonancia en el espíritu de una mujer que da lugar a que ésta reanude su actividad el sonido de algunas de las ideas que caen al suelo se convierte en el anuncio de una nueva era o de una nueva oportunidad en realidad la vieja la que sabe está podando ligeramente lo masculino sabemos que la eliminación de las ramas muertas fortalece los árboles sabemos también que el corte de los capullos de ciertas plantas las ayuda a hacerse más frondosas y losanas para la mujer salvaje el ciclo de crecimiento y disminución del ánimos es algo natural es un proceso arcaico un proceso antiguo en tiempos inmemoriales así era como las mujeres abordaban el mundo de las ideas y sus manifestaciones exteriores así es como lo hacen las mujeres la vieja del cuento de los tres cabellos de oro nos enseña mejor dicho nos vuelve a enseñar cómo se hace pues entonces cuál es el propósito de esta renovación y concentración de este afán de recuperar lo que se había perdido y de correr con los lobos es para ir directas a la yugular para llegar hasta las semillas y los huesos de cualquier cosa que haya en nuestra vida pues allí está el placer y la alegría allí está el edén de la mujer el lugar donde hay tiempo y libertad para hacer pasear asombrarse escribir cantar crear y no tener miedo cuando los lobos perciben el placer o el peligro lo primero que hacen es quedarse absolutamente inmóviles se convierten en estatuas concentradas para poder ver oír y percibir en su forma más elemental qué es lo que ocurre eso es lo que nos ofrece la naturaleza salvaje la capacidad de ver lo que tenemos delante gracias a la concentración y al hecho de detenernos mirar olfatear prestar atención sentir y saborear la concentración es el uso de todos nuestros sentidos incluido el de la intuición a este mundo acuden las mujeres para recuperar su voz sus valores su imaginación su clarividencia su perspicacia sus cuentos y los antiguos recuerdos femeninos todo eso es fruto de la concentración y la creación si has perdido la concentración siéntate y no te muevas toma la idea y acúnala hacia adelante y hacia atrás quédate con una parte de ella arroja el resto y verás cómo te renuevas no tienes que hacer nada más no te muevas no te muevas Gracias.